Bueno, la verdad que es una alegría que estemos todos acá no sé si saben, pero un día como hoy, hace 50 años firmaban los Beatles su primer contrato con Emmy yo estoy seguro que de haber sabido eso cuando había pasado a Paul McCartney si le preguntaba si se acordaba ese día seguro que se lo acordaba se lo debe acordar es un día muy especial es un día en el cual todavía uno nervioso lleno de ilusiones, arranca un camino lleno de expectativas que no sabe dónde va a llegar bueno, es así que llegaron lejos por eso hoy estar en este primer día en esto que es tan importante para ustedes con lo cual es muy importante para mí y para todo nuestro gobierno es una alegría realmente este compromiso de campaña es realmente de un enorme simbolismo porque cada día es más difícil para los jóvenes encontrar ese lugar ese lugar al cual nos va a conectar con una vida, una familia, un crecimiento un desarrollo que hay muchos que han abrazado con mucho entusiasmo la música, que han hecho el esfuerzo de armar bandas de encontrar el espacio, el lugar para conectarse para combinar, para sumar esfuerzos yo tengo la suerte que en mi familia dos de tres de mis hijos han hecho su banda y veo lo que ha significado y la parte importante es encontrar su verdadera identidad ha tenido ese tema con lo cual me motiva mucho que arranquemos en este programa que como decía Fernando ya esté cumplido esto que todos los días del año en distintos lugares tengan su sonido, tengan su escenario para poder conectarse con su público tengo la misma ilusión que ustedes que sus públicos vayan creciendo y que si son 20 hoy sean 200 y sean 2000 y es un homenaje a tantas bandas exitosas que muchas de ellas han sido seguramente fuente de inspiración para todos ustedes unos tendrán los divididos otros los redonditos otros se buscirán otros sui generis cada uno tuvimos la nuestra en distintos momentos lo bueno de estos tiempos que vivimos que como que nunca muere en las distintas épocas y todo se recicla y todos seguimos siendo y disfrutando de las mismas bandas a pesar que pasen los años así que creo que la música es algo muy importante en esta ciudad uno la recorre y ve gente caminando con sus auriculares escuchando música a mi la música me acompañó cuando estudiaba me acompaña hoy cuando trabajo sobre todo cuando viene a esas marchas a la Plaza de Mayo yo pongo mucha música si escucho la música escucho todos esos bombos y muchas veces lamentablemente con algunas frases no muy lindas para el que les habla pero bueno la música me conecta con alguna parte linda así que bueno espero que realmente podamos disfrutar de esto podamos cuidarlo podamos crecer y que en el tiempo insisto esto nos permita que muchos de ustedes realmente encuentren definitivamente este lugar acá y si no que sea un complemento importante en la vida de cada uno la verdad que vale la pena yo que mi fuerte es el canto les digo que sigan con esto que funciona bueno muchas gracias y realmente espero que podamos hacer de esto algo que valga la pena gracias 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 por ver el video.